El ojo del elefante, cuento de Camero. En una selva africana vivía un elefante muy peculiar. Un día, bañándose en una charca, seguía con su costumbre personal de quitarse y poner el ojo. Y un día se le resbaló en todo el fondo de la charca y el agua más turbía. Entonces, se preguntó a todos los animales del bosque, ¿habéis visto mi ojo? He perdido mi ojo. ¿Habéis visto mi ojo? Y así unos días. El único que le contestaba era el rinoceronte que le contestaba de mala manera. Un día, una rana de la charca le dijo, serénate y verás cómo todo saldrá mejor. Y cada vez que intentas buscarlo, entrubias más el agua y no solucionarás nada este paso. Haz lo que te he dicho. Y entonces, se serenó y al igual que su ánimo, el agua fue aclarándose, dejando ver el ojo y el enlojado fondo. Y que se volvió a colocar loco de contento. Moraleja, si tienes algún problema, vámonos como el elefante. Espera a que todo se aclare y luego verás cómo la respuesta será más fácil. Esta es una leyenda tradicional en Colombia. Había una vez, una niña que como solía hacer, pues desde pequeña saliera pastar a sus ovejas. Un día, mientras estaba cuidando a sus ovejas, vino un cóndor que empezó a hablarle. Hola niña, que tan lisa eres, porque te vienes a jugar conmigo, yo puedo llevarte. La niña, la niña le contestó. La niña después de pensárselo le contestó. Me gustaría jugar con usted, pero creo que soy un poco pesada. La grande ave, para demostrarle a la niña que era muy fuerte, agarró con sus grandes garras a una oveja que pasaba por ahí. Entonces le contestó a la niña en tono de orgullo. Como ves, tengo mucha fuerza y si puedo coger este cordero, seguro que podré contigo. La niña entonces se dejó convencer y empezó a jugar con el cóndor, que poco a poco se fueron acercando a las alturas de la montaña, lejos de sus animalitos. Pasó la tarde y llegó la noche. El perrito, viendo que la niña no regresaba, volvió a casa con las ovejas, donde la madre de la niña estaba muy preocupada. Ella entonces le preguntó al perro dónde estaba su hija. El pobre cachorrito empezó a ladrar hacia la cumbre de la montaña para comunicarle a la mujer lo que había pasado. Ella entonces se puso a llorar de tristeza. En ese momento, atraído por el lamento, llegó ahí una luciérnaga, hacia la cual la mujer se dirigió diciendo, Hola mi amiguito, estoy muy desesperada porque he perdido a mi hija y no sé qué hacer. ¿Podría usted ayudarme? La luciérnaga le contestó, No te preocupes mujer, toma contigo bebida, un hacha y comida y sígueme. La doña obedeció y junto a la luciérnaga empezaron el camino. Atravesaron muchos precipicios para así al final alcanzar el lugar donde vivía el cóndor y donde también estaba la niña. Como le había aconsejado la luciérnaga, la mujer fue muy amable con el grande repaz. Y así empezó a hablar. Hola, hola mi amiguito, he venido porque deseo que tú te cases con mi hija, pero antes tenemos que hacer una grande fiesta como le conviene a la ocasión. El cóndor se creyó lo que la mujer le dijo y empezó muy feliz a festejar. Bebiendo el trago que le habían traído, bebió mucho durante toda la noche hasta que se emborrachó. En ese momento, la mujer aprovechó para matar al cóndor con el hacha. La niña, que por el tiempo que se había quedado en la cumbre, se había casi completamente convertido en un animal, pudo finalmente regresar a casa con su madre, donde tardó casi una semana en desplomarse.